Hoy les traemos a Alejandro Sanz, quien nos habló de su boda en secreto, de Chávez y de lo que ha tenido que desprenderse en su vida. También, todo lo que ocurrió backstage en el evento de Vanidades en Miami. En el pasado recordamos a Miguel Bosé. Además, entérate por qué Saúl Isazo le debe su carrera actoral a Lucía Méndez. Y una mágica aventura con las Latin Angels desde los Everglades. Esto te enganchará, aquí en Show Business Extra. Y hoy, en Entrevista con Alejandro Sanz, no solamente hablamos de su boda en secreto, sino que nuevamente vuelve a romper el silencio con respecto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Además, ¿quieren saber de qué se tuvo que desprender a lo largo de su vida? Pues quédense con nosotros. Y para comenzar, miren la primera parte de esta entrevista sobre un tema que dio mucho de qué hablar, su boda en secreto. Hablando de amor, yo te veo muy enamorada últimamente, ¿no? ¿Ah, sí? Estás muy enamorada, estás prácticamente de luna de miel. Sí, la verdad es que yo... ¿Cómo manejas el amor hoy en día? Pues muy bien, la verdad. Yo siempre digo que no... O sea, cada uno que haga lo que quiera, yo... O sea, cada uno que diga como quiera sus amores, sus parejas. Yo he decidido vivirla así porque soy feliz, porque es de una mujer maravillosa. Y porque soy muy punky y me encanta hacer esas cosas. ¿Cómo es punky? Porque ahora como casi nadie se casa ya o todo el mundo se separa y tal, pues ahora me caso yo. Lo que sientes era al revés, claro. Un poco de rebeldía. Bueno, te casaste de una manera extraña porque nadie sabía que te ibas a casar. No, no, no. ¿Te estabas celebrando el bautizo de tu bebé? Sí, nadie lo sabía, nadie lo sabía. Pobrecito, le estropeamos su día, ¿no? ¡Món, chale, vale! Se le estropeaste a las fans. No, ¿por qué? ¿Qué va? No. Yo creo que ya esas cosas están superadas, ¿no? O sea... Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Y a ti te recibieron las playas de Miami Beach cuando grabaste el video No Me Compares. Un video precioso. Muchas gracias. Muy original además, ¿no? Sí. Me encantó el desorden que había en la arena de mil cosas. Bueno, es que hay un punto en la vida en la que o te deshaces un poquito de equipaje o no hay manera de continuar. Y te has deshecho tú personalmente de cosas que te han incomodado, que ya tú dices... ¿Sí? Ah. Su cara lo dijo todo. Pero si quieres saber qué me contestó, en minutos sabrán su respuesta. Y Show Business Extra estuvo presente en el evento Magia de la Moda de Vanidades con Grandes Estrellas. Así es. Aquí nuestra reportera de Style, Ariana Baruch, vistió y desvistió a más de uno. ¿Quieren saber quiénes fueron los mejores y los peores vestidos de la noche? Pues allí lo tienen. Muchas gracias Omar y Gaby. Y quiero tomar esta oportunidad para dar la bienvenida al inicio del segmento de moda con Show Business. ¿Cómo te preparas para un evento tal y cual como esta noche? Yo no me preparo, la que me prepara es ella. Ella te escoge toda la ropa. Sí, me la coge y me la saca. Eso sí es una tendencia entre las parejas. Sí, yo creo. Si no te sacan la ropa, pues yo creo que ya están en problemas. ¿Qué consejo le darías a las mujeres con belleza y moda? Bueno, mira, belleza, siempre tener un cabello, me parece que el cabello es importante y un buen maquillaje. Y moda, que se sientan cómodos. ¿Me entiendes? Es importante que aparte de las tendencias, sea verano, sea primavera, otoño, que se sientan cómodos con lo que llevan puesto. De moda, yo aplico lo que me queda bien. A mí me encanta estar a la moda, pero hay cosas que no me quedan bien por mi tipo de cuerpo. Hay que ser un poquito como coherente y realista y que no todo te queda bien. Mi ícono de la moda, yo creo que no tengo ningún ícono en particular. Yo creo que siempre me ha gustado vestirme muy clásico, como muy elegante y así es mi personalidad. Mi ídolo de la moda tengo varios, pero me encanta Versace, me encanta Oscar de la Renta, me gusta también. Tengo varios, pero no quiero que ninguno se ponga celoso porque tú sabes cómo es, ¿no? Pues mira, pasándomela bien como lo hago en todos los lugares que voy, de verdad que he visto una variedad tan y tan impresionante de gente bien vestida, mal vestida, porque tú sabes que lo mío es la lengua. Claro, y que quiero escuchar un poquito, ¿cuál es la mejor y peor vestida de la noche? Y se han salvado porque dejamos la lupa en el carro, pero definitivamente, mira, la mejor vestida que he visto hasta el momento ha sido Claudia Molina, la vi muy bonita. La doctora que está por acá por el Step and Repeat también se ve muy bella y he visto dos o tres muy bien vestidas. Mira, para Show Business un beso, un abrazo fuerte a toda esa gente que los está viendo, a ustedes, señores, quédense bien pegados porque esta gente sí sabe lo que está haciendo, para que lo sepan. Y aquí el hombre de la lupa en la mano con la amiga que qué bella está, me la llevo conmigo, ¿eh? Y más adelante, la segunda parte de este evento junto al amado diseñador español, Justo Barcelona. Seguimos con un corazón bipolar y les hablo de Patti Cantú, quien está de promoción y ya está considerada como una revelación musical. Nuestra reportera María le compartió con ella y así que vamos a verlo. Patti Cantú, ¿cómo te va? Pues muy bien, muy contenta aquí, después de un par de días de estar haciendo promoción en Miami, anunciando una noticia que para mí es muy importante, que es que tengo un sencillo nuevo, el primer sencillo de mi tercera producción solista para México y algunos países, pero mi primera producción para muchos otros países, que se llama Corazón Bipolar. Es un disco que me representa, representa mi sonido, tiene un montón de cosas ochenteras en la música, que es algo muy divertido. Empecé profesionalmente en el grupo que tenía antes, Lu, nos firmaron cuando yo tenía por ahí de 18, pero la verdad es que hasta que sacamos el primer disco pasó como un año, año y medio. Fueron cinco años con Lu y ahora llevo tres, casi cuatro años como solista y después con el tiempo fui probando la composición, que la verdad es que también es una parte de mi carrera importante que yo quiero desarrollar y sigo desarrollando, porque es lo que me permite no nada más crear un personaje para ser artista o ser cantante, sino que contar mis historias, ser yo. Y tengo a grandes, grandes talentos mexicanos, como bueno, un mash-up de la señorita Polina Rubio, que es un sampler que usamos, una canción de ella de los noventas que me encanta. Tenemos a María Barracuda de Hot Dog y a Niña Dios, que es una rapera regia, que está empezando, ahora sí, quedarse a conocer de forma fuerte y es muy talentosa. Me ha tocado compartir escenario con Juanes, con Prince Royce y ahora con Alejandro Sanz. También estoy haciendo una serie que se llama La Dove, ya la verán pronto, como productora asociada. Y también estoy, canteé y actúo en un capítulo de una serie que se llama Hoy soy nadie, que pronto van a ver acá en Estados Unidos. ¿Cuál es el final? ¡Wow! ¡Qué voz increíble! Bueno, seguro que escucharemos muchísimo más de ella. Y nos vamos a ir a un corte comercial, pero como siempre los quiero invitar a que visiten nuestra página web, que es ishowbusiness.com. Allí van a poder ver el tras cámara de todo lo que sucede mientras nosotros grabamos. ¿Cómo es eso? ¡Ay! Además, saludos y confesiones de los artistas que nos visitan. Ya venimos. A la vuelta, Henry Saka entrevistó al actor Saúl Lizazo y contó por qué le debe su carrera a Lucía Méndez. Además, quiere saber de qué tuvo que desprenderse Alejandro Sanz. Entonces no te muevas de allí, que estás en Show Business Extra. Y nuestra primera trivia de hoy. ¿Cuál es el nombre completo de Alejandro Sanz? ¿Cuál es el nombre completo de Alejandro Sanz? ¿Cuál es el nombre completo de Alejandro Sanz?